Abandonada de todo el mundo Desde muy niña sin protección Fue mi camino surco profundo E inevitable de perdición No tuve brazos que me estrecharan Porque a mi madre no conocí Todos huían y se apartaban Sin hacer caso pobre de mí Y por mi eterna tristeza Y por mi sin ojo tan Era una flor sin aroma Flor del mar Al verme sola Falta de amores Un amor puro quise encontrar Y tras de dudas y sin sabores No tuve fuerzas para luchar Mas poco a poco mi alma inocente En alma fría se convirtió Y llegó un día que fatalmente El lampa infame me conquistó Y por mi eterna tristeza Y por mi sin ojo tan Yo he recibido mi aroma Flor del mar Seré una flor deshojada Flor del mar Flor del mar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!